La reforma financiera y la situación de la economía mundial serán los primeros temas a tratar en la reunión de ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales del G20, que inició este viernes 23 de abril en la sede del Fondo Monetario Internacional FMI en Washington. Los representantes del G20, que reúne a los principales países ricos y en desarrollo, también tratarán la propuesta de imponer gravámenes al sistema financiero para pagar eventuales rescates en futuras crisis y para desincentivar la toma de riesgos excesivos. También está en la agenda del G20 la Asamblea Conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que tendrá lugar este fin de semana. En la reunión del G20, los participantes presentarán sus políticas económicas individuales con la intención de considerar los efectos en el mundo. Este encuentro tuvo lugar el mismo día en el que el gobierno griego pidió activar el mecanismo de ayuda financiera prometido por los estados de la zona euro y el FMI.